autopsia forense es realizada por razones médico legales y es lo que normalmente se habla en programas de televisión o en noticias quienes la realizan son médicos especializados en la medicina legal y forense es solicitada por el juez debido a cualquier muerte sospechosa de criminalidad y los familiares no pueden negarse ante dicha decisión autopsia clínica es generalmente realizada para determinar no sólo la causa de muerte sino todos los procesos patológicos que afectan al individuo tiene propósitos de estudio y de investigación es llevado a cabo por médicos especializados en anatomía patológica es solicitada por los facultativos que atendieron al paciente y se necesita una autorización de los familiares muchas gracias y somos resiliencia educativa hasta pronto